Antes de cruzar el río, que tiene una zona que paga, que es ahí. Ajá. Vamos para ti, a la funesta. Sí, es por donde iba a ir, de hecho. ¿No? ¿No era una? Ahm... Me duele. Me duele. Bueno, vale. A ver, que si quieres me bajo. No, 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 tú quédate aquí subida, no te preocupes. Yo te cuido. ¿Así que me vas a cuidar? Ajá. Aunque siempre nos hemos cuidado mutuamente. Espalda con espalda, es lo mejor que se puede hacer. Entonces, que ya me enteré. ¿Tuvisteis un trabajito con los Gominola? A ver, es que es un poco más complejo. Yo ir a la zona de allí porque, ¿te acuerdas que te dije que no quería tenerte refurcas con ellos, con el varón? Sí. Y pues yo ir a ofrecer mis servicios. ¿Cuál fue mi primer servicio? Eh... Primero que nada, a la persona que le tal... ¿Sí? Allí le tienen respeto y honor. Vale. Y claro, el primer tal cuando encuentren a encontrar al que le tocó, básicamente. Y lo vi yo de esa forma. Y luego me pagaron por... Eh... Asistir de forma pasiva a ayudar a los reales morados. A los Gominola, que son los que solo asaltan bancos, no dañan a las personas. Vale. Eso quiere decir que los que hemos estado viendo no eran. Esos son los víboras. Esos son los víboras. O se pueden llamar víboras. Vale. Que son que al parecer están como organizados en diferentes colores. Verde y morada. Verde no, verde no. Rojo. Rojo y morado. Sí, sí. Es que... Perdón, se me ha ido. Estaba viendo tanto verde a mi alrededor que... Vale, pues prepárate que ya hemos llegado. Ya. Vídeos. Sí. Justo. No. Vídeos. No. No. Yeah, no... ¡Gracias! ¿Todo bien por ahí detrás? ¡Cruzo el río! ¡Gracias! Vale, Vi, sé que estás por aquí ¿Dónde...? Vale, ya estás Vale, Vi, queda uno ¿Vale? ¿Qué es ese? ¿Ya sabes cómo? ¿Qué? ¿Abro? ¿Tienes el revólver? Tiro a la pierna y me lanzo encima ¿Vale? A la de tres Una, dos Hola señora, ¿cuánto tiempo? ¿A que sí? Venga ¿Qué da alguien? La cursa se ha llevado a ti ahora No estoy listo de morir Creo que está en la escalera de aquí a la derecha Por ahí Estuve tirando, estuve tirando El demonio ha tomado este lugar ¡Sigue vivo! ¡Ahhh! ¡Sigue vivo! Otras cosas para estar juntos ¿Se te da bien el fusil? Ayer mi padre me hizo de hacer Un cartel Porque quería ver como disparaba A ver que tal me llevaba con ello ¿Y eso? No lo sé Pero bueno Dijo que lo hacía muy bien De quien había aprendido es como Es un buen hombre Pero a ver que tal todo No, no, no No ha ocurrido nada Solo que Siempre pensé que Tenía algo más ¿Sabes? Adam Pero No tiene No tiene mucho más Bueno, también También tú De hecho No sería la primera vez Que paramos Cuando vemos algo raro Por su parte ¿Qué es lo único que he entendido De mi padre? Es que es lo que es un buen padre De verdad Se preocupa por mí Quiere que sea En cierta parte Autosuficiente Que me sepa defender ¿Qué es lo único que he entendido? ¿Qué es lo único que he entendido? ¿Qué es lo único que he entendido? Sí, sí No digo que sea mal padre De hecho Ojalá haber tenido yo un igual Mira, yo Mientras que no aparezca En uno de esos carteles Lo que hagas O dejes de hacer Si aparece en uno de esos carteles No te preocupes Me encargaría De que desaparece Ese cartel Los que aparecen En esos carteles No son exactamente Por Hacer algo bueno Que digamos ¿Y si ya aparecieran En un cartel de besos? ¿Y tú por qué vas a aparecer En un cartel de besos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ese tipo de carteles Solamente aparecen Asesinos a sangre fría O cosas peores Esta mujer Se quedó Viuda Supuestamente Siete veces ¿Ah? Al final es eso Quien aparece ahí Es Es porque no es trigo limpio Y bueno Nuestro trabajo Justamente es ese Limpiarlo Sea quien sea Hay veces que Te tocará Incluso Limpiar A gente cercana Por desgracia La vida es así ¿Y si aparecieses en uno? Pues no sé No me lo creería Ay, pero igual No voy a aparecer nunca No tengo por qué Así que voy a llenar Lo que pueda No sé No sé No sé No sé No No, no, no. Yo también tengo que llenar esto. ¿Te nota la voz un poco rota? ¿Todo bien? Es que el agua esta esparra un poco caliente y no... Ya, ya. Uy, sin querer. Pero... Que me callo de cabeza, digamos. Quería revolcar si estaba en su... No, ya, ya, ya. De nada me he dado cuenta. Ya duele. Normal. ¿Quieres un abrazo? Me ha dado hasta pena. Ya. 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 Y ya. 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 A veces ocurre, no te preocupes. Bueno, tú tienes todavía tu contrato, ¿no? ¿No? Pues, si quieres... Te sigo. Me tomaré eso como un bambos ya. Te sigo, pues. Te burro. Te burro. A ver... Cuidado, no veo, no veo... Y le voy a echarlo, voy a echarlo... Cuidado por el noven... Entonces déjamelo a mi, déjamelo a mi... Tengo una idea... Revisa, revisa... No hay nadie... Pero será... Corre, 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 corre... ¿Otra...? No, no... Rodillas, Henry, rodillas... Es que hay una gente aquí al lado... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Dónde estás? Pues... Nos estabas mirando desde esa esquina cuando estábamos mirando a alguien... Ah... Bueno, hazlo parecer un accidente... Ya, por eso le empujó con el caballo... ¿Qué más accidente quieres? Rodillas rotas, quiero ver... Necesito ver rodillas... Ahora bueno... ¿No le habrás amenazado con una pistola, verdad? No... Lo digo porque se lo voy a decir a la gente que teníamos justo al lado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que la lista le ha amenazado con una pistola... Pues que la lista le ha amenazado con una pistola... Pues no le... No le importó mío lo... Sigue marrindo... ¿Y se le pincha el cuello? ¡Rodillas, Henry! ¡Rodillas! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! Ya... No... 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 Estoy por... Tengo una idea... No tengo ni idea. Día. Sígueme. Si lo cojo con el lazo y lo meto en el callejón. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Y si te pones al lado suya? Voy como a empujarte a ti. Y en verdad le empujo a él. Venga. Venga. Ostia. Venga. Venga. Just go away. Pues sí, pues creo que ha funcionado. Ha funcionado, ha funcionado. Checa. High five. Ahí está. Y no vuelva, sáñame del mal. Gracias. ¿Qué hicieron? Placarle. Eeeh, fingir que iba a empujarme a ti, pero no. Voy a placar el lecho. Ay, Dios. Si solamente... ¿Se rompieron? Que no vuelva. Ahora, a ver, ahora tiene media escoba, pero con media escoba puede trabajar. A ver, ahí viene de regreso. Uy, uy, uy. Pero... Excelente, excelente. Que buen servicio, eh. Si es que trabaja... Si es que somos un... Como que... ¿Cuánto te debemos nosotros a ti? ¿Dejarnos ser parte de esta diversión? Pues... Mira, mira, yo con cinco pa' mí y cinco pa' ella estamos contentos. No te preocupes. Pero es al revés, señor Henry. Y tienes que pagar nosotros, Henry. Pues... El pago es que no te placo a ti. Que te has contento. Me parece...